Debido al potencial y la demanda que tienen las producciones musicales para documentales, películas, series y hingles, el Comité de la Industria Creativa de la Asociación Guatemalteca de Exportadores decidió conformar un subsector para promover esta industria en los mercados como Estados Unidos y Canadá. Una de las ventajas competitivas de Guatemala en ese campo es la dirección y la elaboración de las producciones, las cuales se exportan vía electrónica o bien se comercializan a través de Items, Amazon Music y Google Play, manifestó Wendy García, secretaria del citado comité. De acuerdo a las cifras del Banco Interamericano de Desarrollo BID, la industria creativa en el país genera 13.2 millones de quetzales, equivalente a 99.396.000 quetzales y 731.000 plazas de trabajo. El cantautor Pablo Castillo, quien lanzó ayer el disco En Tu Tiempo, dijo que el gremio necesita un ente que permita garantizar a los artistas y promover la imagen del país en los mercados internacionales. Es un proyecto que nació en mi corazón desde que empecé la música, esto fue hace más de 20 años y es un proceso de un poco difícil, pero ahora en este tiempo creo que hay mucho artista, mucho productor guatemalquero, mucho músico y quisimos poner unas canciones ahí que nos han gustado, una canción que yo compuse junto con Amigo y todo lo que hicimos empaquetar en este disco. En ese sentido, Amador Garbatillo, director de Angel Sports, indicó que está acompañando a ICREA para conformar la Guatemala Film Commission. Y también quiero agradecer a los jóvenes que no escuchan, la verdad es que no importa la preocupación o la limitante que tú creas tener, yo creo que Dios nos hizo sin límites, yo aún tengo el regalo de tener una discapacidad física y aún eso me da un permiso para poder hablar y una solvencia, poder decirles no importa que tengas o que no tengas, tenemos que echarnos al agua.